Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopolio. El día de hoy, bueno, vamos a terminar con las llantas porque hay que hacerle un poquito de más trabajo, digamos, de la parte cosmética de las llantas. Y poco más en cuanto al automóvil se refiere. Y pues como decíamos en el video pasado, no hay mucho más que hacer excepto tal vez la parte que me pedían de hacer el trecho entre rotulitos como un camino rural, entre casillas debería decir, como una especie de camino rural. Así que pues a eso nos vamos a dedicar el día de hoy, bueno, a eso no, nos vamos a dedicar a la parte de las llantas y a los materiales del automóvil, por supuesto. Y si nos queda tiempo, pues nos dedicamos a la otra parte que les había comentado, que sería pues de, del camino rural. Bien, lo primero que vamos a hacer en este, en este nuevo, en esta nueva entrega, va a ser ES, a ver, momento, E, Alt, S, y, ah, no me, definitivamente no. Ok, hagámoslo uno por uno entonces, pues ni modo. Vamos a hacerlo, ES, digamos que 0.5, bien, para tenerlo en cuenta nada más, ¿no? Para que sea una medida exacta en las dos llantas, ES.5 y ahora sí, no habría ningún problema en hacer E y vamos hacia adentro un poquito. No vamos a hacer rindes complicados, por supuesto que no, el automóvil en sí no es complicado en lo absoluto, ¿no? Así que, pues, no, ¿para qué? ¿Para qué complicarnos demasiado? ES.3 tal vez, demasiado, veamos, ES.1, un momento, ES.5, ah, tendría que ser al revés, ES.7, ahí estás. Perfecto, así que, ahora, esta de acá, ES.7, repito, esto es para mantener las mismas medidas, y vamos a sacar un poquito, no vamos a extrusionar, solo vamos a sacar un poquito sobre el eje X, ¿de acuerdo? Bien, ahora, a esto, a esto nos va a bastar con salir y hacer control 2, para que realmente parezcan llantas. Ahora, vamos a ir de nuevo y vamos a ingresar un par de edge loops, control R, ahí primero y vamos a ir hacia arriba, y luego, pues, en la otra, control R, y hacia arriba, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para que le dé un poco más de cuerpo a la llanta y un poco más de, ¿qué decir? ¿Cómo llamarle? De bisel, digamos, a esta parte, ¿no? A la parte de, en donde se empalma la cara lateral con la cara, la cara de frente, con la cara, digamos, que va pegada a la calle, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pegada al camino. Y sí, esto es más o menos lo que anda buscando. Ahora, otra cosa que quería hacer, y a mí se me había olvidado, es, vamos a seleccionar el automóvil, y vamos a ir seleccionando. Vamos a ver si nos lo permite, sobre todo por el cambio que le hicimos la última vez, cuando yo le mostré las operaciones booleanas. ¿Sí? Porque lo que quiero es poner un bisel, así que vamos a hacer control B. Vamos a ver si nos lo permite. Uh, 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 uh. Ahí. Ahí. Un poquito nada más. Vamos a darle... Ahí. Cuatro cortes. ¿Por qué? Para que se mire esto. Vea. Para que no se mire tan anguloso. Esa es la única razón por la que estamos haciendo esto. Déjeme ver si ya le puse el smooth. No, no le había puesto el smooth. Así que, vamos a ver. Vamos a ir acá. Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a dar control N. Para ver si esto cambia un poco. Ok. Recuerda que tenemos la oclusión ambiental activada, y también eso podría hacer que se mire rarosito. Vamos a ver. Rendered. Sí, efectivamente. Efectivamente. No se le ven las caras demasiado pronunciadas, tal y como se mira, digamos, en estado sólido. Así que vamos a hacer algo... Vamos a ir... Viendo dónde más necesita bisel. Creería que solo es ahí, ¿no? Para que no se mirara tan anguloso. Tal vez un poco acá. Acá. Ahí. 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 Y ahí. Vamos a hacer de nuevo. Es control V para activar el bisel. Y... Un poquito. Un poquito. Uno, dos, tres. Y ahí. Ahí estás. Perfecto. Si se da cuenta, ya de frente la cosa cambia, ¿no? Estoy viendo algo ahí. Y ahí. No sé si será... No sé dónde es que veo... Esta parte de acá. Esta no tendría que estar aquí. Vamos a ver. Vamos a borrar... Los bordes esos raros que se ven ahí. Ahí está. Vamos a ver. No nos afectó más nada. No. Aparentemente no. Ahora, ¿qué material le vamos a dar? Pues nada complicado. Nada complicado en lo absoluto. Vamos a dedicarnos a... Vamos a darle un... Un diffuse con un poquito de glossy. Estoy viendo acá que necesita un par de edge loops. Uno cada llanta, quiero decir. Ahí. Y ahí. Y ahí. Hacia acá. Ahora sí. Ahora sí. Para que los dos lados de las llantas parezcan precisamente lados de llanta. Déjeme ver. Estoy grabando. Sí. Sí. Grabo sin problemas. Ok. Material. Vamos con la parte del automóvil primero, ¿le parece? Control, flecha hacia la izquierda. Para ir a la parte de los nodos. Vamos a decirle nuevo. Para darle de una vez. Y siendo que acá, pues está rojito, pues respetemos la parte del color. ¿Le parece? Vamos a ponerle un rojo tal vez. Un poquito más oscuro solo para no hacerlo tan saturado. Ahí. Repito. Para no saturarlo tanto. Ahora. Como usted recordará. Ya le había comentado. Es importante. Bastante. Esto es más un carmín que un rojo, ¿no? Pero bueno. En fin. Vamos a añadir un mix shader. Ahí. Vamos a añadir un glossy shader. Vamos a dejarlo en blanco. Vamos a decirle que no tenga roughness. O que sea un roughness poquito. 0.05. Y por supuesto. Input Fresnel. ¿No sabe qué es un Fresnel? Pues. Ah. Váyase a mi video donde lo explico. Ahí va a entender un poquito mejor qué es un Fresnel. Rendered. Solo para que vea. ¿Cuál es el efecto Fresnel? Voy a ponerlo acá. Y ahora. Vea qué belleza. Vea qué belleza. Y. Bien. Esto es prácticamente lo único que me interesa. Vamos a seleccionar la llanta. ¿Sabes qué estoy pensando? Creo que sí. Creo que son. Son un solo. Un solo. Un solo objeto. Un solo mesh. Así que. Pues a este obviamente no lo vamos a complicar tanto. Pero. Por supuesto. Si quisiera. Dividir. Los materiales. Entiéndase pues. Que quiero a esta parte de acá. Control más. Porque he seleccionado la parte central. Con control más. Amplío a la selección. A todos. En este caso a las caras. Que están. Digamos adyacentes. Ya. Sería esto. Sería la parte de la copa. ¿No? De la llanta. Así que regresamos. Ahora. Esa parte específica. A esa parte específica. Esto vamos a ponerle. Como nombre. Llanta. Y. A la parte. Interior. Vamos a crear un nuevo. Material. Para ello. Vamos a ponerle. Pues. Copa. Así de fácil. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle. Bueno. Ya que estamos ahí. Vamos a ponerle un. Fresnel. Vamos a ponerle. Un mix shader. Donde quiera que estés. Aquí. Y vamos a ponerle. Un glossy shader. Shader. Ahí. ¿Sabe que estoy pensando? Que tal vez no sea. Un glossy. Podría ser. Y a esto le vamos a dar. Assign. Vea usted. Ahí está. Parece que al final de cuentas tendría que haber seleccionado las dos. Pero bueno. Ya lo cambiamos. Que caray. A este le vamos a poner. También. Punto 05. Y. No sé si quedarme con el glossy realmente. Porque. Estoy pensando que esto es más anisotrópico. Que. Que. Que simplemente. Reflectivo. Así que. Pues bueno. Que caray. Pongámoslo como anisotrópico. Y. A este no le demos. Simplemente. Y vamos a incrementar. La anisotropía. Digamos. Y vamos a darle una rotación leve de. Un grado. No. Que sean 10. Ok. Ahí. Ahí estamos. Ahora. Para este. Pues hacemos exactamente lo mismo. Control más. Y ahora vamos a la parte de materiales. Seleccionamos copa. Y le damos Assign. Y. Voila. Vea usted. Cuando yo vengo acá. Y le doy Rendered. Ya la cosa cambia. Si. Bien. Vea como se dispersa la luz. Es maravilloso. Bien. Bien. Ahora. Estos dos. Por supuesto. Lo vamos a mover. M. Uno. Y. Vamos a buscar. El lugar en donde está. Esto está. En la casilla. Digamos. Opuesta. Al preso. Y el preso. Lo tenemos acá. Entiéndase. Pues. Que. El carrito. Vendría. Aquí. Y vamos a hacerlo más pequeño. Por supuesto. Solo para que quepa bien. Y. Ahí. Hacia abajo. Un poquito más hacia arriba. Ahí estamos. No sé si dejarlo totalmente al frente. Sabe que. Estoy tentado a hacer. Esto. Por qué. Por qué no. Además nos queda. Como que un poco más de margen. Para hacerlo un poquito más grande. ¿Verdad? Ahí. 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 Y. Pues. No hay mucho más que decir al respecto. Llevo. Digamos que 13 minutos. No quiero hacer. No quiero empezar. Digamos. Con la parte del camino rural. Para dejar eso. Exactamente. Hasta lo último. Así que. Pues. Creo yo. Sabe que algo que sí siento. Es que estos rotulillos. Están demasiado grandes. Y pues. Que le van a robar protagonismo al camino rural. Así que. Vamos a hacerlos. Un poquitito más pequeños. Un poquito. Si usted se da cuenta. No es que haya sido mucho. Y sigo con lo que. Si usted se da cuenta. Que vergüenza. Que vergüenza. Que diría mi padre. Prácticamente. Todo lo demás. Aquí. Todo lo demás. Es. Es. Precisamente. Un rotulito. Todo. Porque todo lo. Lo que tiene. Una especie de icono. Ya está. De acuerdo. O sea que. Nos hace falta algo. Bueno. Dos cosas. Un cofre del tesoro duplicado. Vamos a hacer shift tape. Para duplicarlo. Y lo vamos a mover. Vea. Digamos que. Esquina opuesta al automóvil. Hay un cofre grande. Cierto. Así que. Este lo vamos a mover ahí. Vamos a hacer. G. Shift Z. Para que no se nos mueve. En el eje Z. Y lo vamos a dejar. Aquí. Ahora. Vamos a rotar en el eje Z. RZ. Y lo vamos a hacer. Más grandecito. Sí. Y. Pues. Hay un signo de interrogación. Grandote. También. Así que. Vamos a hacer. Shift D. Lo dejamos ahí. G. Shift Z. Para que no se nos vaya a mover. En el eje Z. Y lo vamos a hacer más grande. Vea. Ahora sí. Hemos prácticamente llegado. Al final. Del video del día de hoy. Lo vamos a dejar por ahí. Para que no quede. Así como que todo. Demasiado. No sé. Demasiado cuadrado. Por decirlo de alguna forma. Porque todos están viendo. O hacia izquierda. O hacia derecha. Estos. Pues. Que miren un poco. Hacia los lados. Para que la cosa cambie. Vea como se ve. Mire. Mire usted. Mire que belleza. Mire nomás. Una delicia. No puede decir que no. Quiere que le cambiemos. El material a esto. Y lo dejamos anaranjadito. Como tiene el otro. Claro. Con todo el gusto del mundo. Afortunadamente. Este solo es un diffuse. Así que le vamos a hacer. Anaranjadito. Maravilloso. Maravilloso. No puede usted decir que no. Lo vamos a guardar. Antes de que otra cosa suceda. Así que. Control Shift S. Signo de más. Para que le cambie el número. Y. Voila. No me diga usted que no se mira bonito. Se mira precioso. Vamos a trabajar también un poquito en la parte de la iluminación. Pero eso será más adelante. Por hoy. Por hoy. Y milagrosamente. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a dejar el video hasta acá. Le agradezco infinitamente su atención. Si usted se acerca por primera vez a este canal lleno de locura. Pues bienvenido. Bienvenida. Espero que esto que haya visto. Lo pique para seguir viendo un poquito más allá. Y si le ha gustado bastante. Pues dele like. Compártalo. Suscríbase. Es gratis. No tiene nada que perder en absoluto. Y de hecho tiene mucho que ganar. Porque de repente puede aprender algo que le sirva un montón. Sabes que me acabo de dar cuenta de algo. Y es que el material que le acabamos de dar aquí. Se pegó a todo lo demás. Ah. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Tenía un color más o menos así. Y el material de este. Le vamos a quitar el vínculo. Y le vamos a poner de nuevo el anaranjadito que tenía. ¿Qué parece? Bien. Déjeme ver los colores. Anaranja. Ta, ta. Bien. Excelente. 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 Ahora sí. Le decía. Le decía. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues también. Recuerde que las direcciones van a estar en la descripción de este video. Y en el post del blog. Mi blog es Diseño Libre. Esto es Aguatemala2. S2 es en números. Blogspot.com Y pues nada. Recuerde también. El canal de YouTube es Aguatemala Chávez. En caso de que no lo esté viendo usted por ahí. Y finalmente. Si usted se quiere convertir en mi benefactor. Pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com Pleca Aguatemala. Por supuesto que la dirección también está en la descripción del video y en el post del blog. Y darle en ese botón delicioso que dice Beacon Patron. Es un botón rojo. Así que no tiene más que hacer eso. Lléguese. Y pues la colaboración de cierta forma es bastante simbólica. Usted puede colaborar desde un dólar mensual. Hasta lo que usted quiera de forma mensual. En el momento que usted ya no quiera o ya no pueda. Pues simplemente se desuscribe de mi cuenta de Patreon. Y tan amigos como siempre. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.